Electronic Arts, 1994, Red Limitada Un juego de Coin, un juego de ficha, de arcade, Battletoads Un juego desarrollado por Rare y distribuido por Electronic Arts Bueno, este es como la cuarta entrega de los juegos de Battletoads Y contamos los de Super Nintendo, los de Game Boy Fue el primer juego de arcade y único de los Battletoads Donde podíamos jugar simultáneamente con las 3 ranas En ninguno de los otros anteriores se podía jugar simultáneo Este era el único Miren ahí está Ahí están haciendo la presentación de las ranas, RealNameGeorgePie Es el más fuerte del equipo, es como un tanque Es como super poderoso Y tiene mucha efectividad de golpe y todo ese tipo de cosas Cada rana como que en esta versión tiene como un poder diferente Osea son como todos iguales pero tienen un diseño diferente cuando por ejemplo hacen un combo poderoso A ver vamos a ver a otra rana ahora La paja es que hay que estar viendo todos los niveles Osea todas estas Estas como pequeñas introducciones Bueno Este es supuestamente el último nivel Donde hay arriba una nave destruyendo como un No sé, una nave espacial acorazada de la reina De la Dark Queen Es el único juego más fácil de terminar Porque uno no necesita ahí Sortear como mucho octáculo y cosas así Con puras fichas lo así En lo personal creo que El nivel de dificultad en comparación con los otros Battle Tows Es mucho más fácil Ahí está Raj Se llama Dave Char Es super rápido y ágil Es como personalidad extrovertida Ese es como el más buena onda del grupo El más buen más rentado por así decirlo Y ahora supuestamente deberían mostrar al último que sería Cid Aquí parece que este es el Lier de las 3 ranas weón Por la voz que tiene hasta voz de Lier Bueno ahí vamos a ver de nuevo a Pimpu Ahí está en el nivel 2 Ahí está esquiando como un reno Nunca se habían visto renos en los otros Valtos La verdad es que veo un reno weón Y esos ratones como de nieve también Bueno a eso ya lo habíamos visto Los hombres de nieve weón Que se convierten en pelotitas weón Ahora deberían haber la última presentación de la otra rana Que buen juego weón Faltot para arcade Ya muestranos la última presentación de la última rana A ver Aquí está Cachapu weón y sacan hasta sangre Ahí está ese... Se llama Monk... Morgans... Siegler Es el Lier de los Toad Y el Genio weón Ahí está po weón Que ocupa weón mecánica y todo ese tipo de cuestiones Así que era el Lier de los Toad po weón No estábamos equivocados Ya ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter unas 10 fichas weón en esta weón Va a poder terminar Battle 2 6 9 A ver se puede un 10 Ya metamos el de 15 Porque no creo que la pase Igual 13, 14 y 15 Esta es la versión de arcade donde tu podís jugar con 2 ranas No está debilitado para las 3 Porque era más que todo para que pudiéramos ocupar a todos los personajes Vamos a partir ocupando a Sid Al final vamos a ocupar a Pinto Ya Bueno ahí tenemos como... Cuando movemos hacia el lado aparece la casita de la rana Igual está bien detallado Aparece la mano de nuestra rana Y... Sigo recibiendo un mensaje El general es Daughter Ya Sube el talento este weón que ha aparecido en los otros... En los otros... En los otros battles En las otras versiones Y ahí estamos A ver con que nos encontramos weón en este jueguito weón Los ratoncitos que nos atacan Ahí tenemos nuestra rana La gráfica está terrible buena Arriba tenemos el hat de energía con dos vidas No puedo seguir metiéndole más vidas No se van sumando Aparecen como unos mensajes doble hacia adelante joystick para correr A ver... Ahí está De ahí le digamos un ultimate Y lo tiramos fuera Buena esa weón de la... De la... ¿Cómo se llama? De que haya como una... Como que los podéis tirar... Sobre la pantalla Si miren... Ahí Qué buena esa weón weón En los 90 está ocupada En hartos juegos de... De este tipo Vean el... Vean el... Esa weón de tirarlos fuera de la pantalla weón Es como... Fuera 3D la weón Ahí vienen más ratones weón Estaba probando aquí... ¿Cuál es el botón para saltar acá? A ver... Ahí está De la buena... De la buena... Muere... Toma... Le hice la grande a la mano weón... Ah... Buena... Las típicas mosquitas... En todos los bandos... También nos... Pasaban mosquitas... Para poder... Comer... Era buena... Toma... Ya... Buena weón... Hay que tener cuidado cuando se tiene... Muchos monos en pantalla weón... Cagué... Esa guaya que estalla eh... Oh... Me mató weón... Es que... Nunca... Yo nunca probé la máquina de arcade de los Battle Souls weón... Nunca la vi por acá... En alguna tienda de... De... De video weón... Ah... Se vota automático... No voy a ir con estos de ahí... Ya... Estos ratones son como abrigios... A ver... La distancia que estalla weón... Vamos... Mira ahora vienen las moscas weón... Vamos... Y abrir esto por cerca... Como que se basaron harto en el... En el juego de... De... De Super Nintendo con la gráfica weón... Bueno... El de Nintendo es del 93... Este es del 94... Talía después... Madre ratón... A ver... Vamos a aplicar... Y hacen como esa animación... Cuando matáis al compadre weón... Bueno... El primer nivel que... Más que todo es como... Jugar un... Final Fight weón... Es como jugar así... Estilo... Le Dragon o algo así... Más Final Fight que... Le Dragon... Supuestamente... Llevamos arriba... Un crucero estelar... De la... Reina malvada... Weón... Y tenemos que... Pensarnos con un... Jefe al final... Que era el... Que era el... General Stout... Ya... A ver... No borré esta weón... Y le vamos a prestar a estos ratones... Que hace la sangre como salta... Bueno... El único battle toot... Más violento de todo... No... No había... El otro... No había sangre... No ese tipo de weón... Ya... Y aquí... Genda Slauter Toma De ahí le pegamos una patada De ahí enero Toma Patada Como se mueve la pantalla Toma Cache cae está quedando como bajo el pico Ya le rompí un diente A ver Por weón me pasó Cache Motosierra Toma weón Lo tiramos a volar al weón De ahí se viene como a la pantalla Esa es como la El caché del juego Como que se tiran encima De la pantalla Bueno aquí Cada vez que pasamos un nivel Cuerpo destruido Contador de cuerpos Sid es el rey De la carnicería Y aquí estamos en el nivel 2 Este nivel es fome weón Ah está voy a poner un botón acá Este botón Para que lo aprieten Y ni siquiera lo vean Si es que no lo quieren ver Y aquí tenemos que pelear con este weón Justamente ese Ese es Karnak El príncipe De todas las ¿Cómo se llama? De todas las serpientes Que salían en lo otro En los otros Battletoads Porque si se acuerdan En el Battletoads En el 1 Había como un nivel de serpiente Y en el En el Super O sea en el Battletoads De Super Nintendo También había un nivel de serpiente Y ahora supuestamente Vamos a ir a matar Al rey De la serpiente Estos ratoncitos nuevos Como que saltan Y claro Y te aplastan Weón Estos ratoncitos nuevos Estos ratoncitos nuevos Mira Los típicos muñecos De nieve Uno Dos Toma Vamos Aquí hay otros muñecones Este se parece mucho Al nivel Al nivel 3 Del Battletoads 1 Del DNS Toma Ya Último Last warning Toma 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 Bueno Room Estamos subiendo Boot Kick 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 Zona de Patear Trasero Ups Tiene vuelta Tiene vuelta Vale Oh Casi me disparo Ese guen Es que disparen Como que vomiten Los que andan con armo Hay que meter los rabios Que divertir la animación como correr Toma El audio tiende a cagar de repente Vamos Oh, me salvé Peligro Mosquita, weón Bueno, algo que sirve La nieve, ¿qué hice? Uh, me rajé, weón No, weón Mira, el ratón de mierda, ya era el último Oh, qué mala onda, weón Bueno, terminemos este nivel con esta rana O ya, sí, terminémoslo con esta rana Y lo tal, ya estamos con esta Toma, weón En el otro nivel vamos a elegir otro pato Pero creo que esta rana La diferencia que tiene con las demás Que, como se llama Abarca más monos cuando les pegáis esto Puta la wea Este tipo puede meter Eso Ay, el ratón Qué buena la animación de los ratones quejándose Y toda esa wea Ya, vamos Bueno, aquí hay que hacer esto nomás Cada rato Para matar a todos los ratones que están acá Bueno, ahí me aprestaron A ver, recogemos a esta wea acá No, recoge Voy a matar ratones Puta la wea Uy, los ratones pesados, weón Ya, ahí murieron Uuuuu Ahí Oh Bueno, había una técnica ahí Para colocarse en este lado A ver, vamos por otra rana Vamos por Rache Ahí está nuestro amigo Rache Vamos Este wea es como un ninja Tiene como Tiene como todas las fechas de ninja Esta técnica No te espera mucho el futuro Este weón Como que le enterra las garras A ver Es como El comer tiene más onda Bueno, anda con lentes Cacha, weón Tiene una bota con punta Bueno, aquí venían las mosquitas Ya, aquí vamos a pelear Tome Listo Salimos invictos de sanar Uff Y aquí salimos Por fin se acabó el level Ya, y aquí La famosa fosa de Karnak Ahí está Aquí Debería aparecer el líder De la De la serpiente Miren lo que voy a hacer Esto es rotón Miren, miren, miren Cacha, pues les cortáis las cabezas Los podéis decapitar A ver si capiramos a este ratón Quiero que le saquen la cabeza A ver Ya, po Ahí está Cacha la cabeza Lucha Ya, este weón hay que darle nada Toma Ya Vamos a dar con esto Toma, weón Toma 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 Uaa Se ve mucho más rabia Uuuu Se ríe la weón Toma A menos le pegará otra cosa Que no sea una patada Ahí Toma Uuuu Me mordió Y te quita caleta Uuuu Casi una vía, weón Toma Toma Vamos 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 Uuuu Me cago Ya, vamos Demole con Pimple Ahora Ya, vamos Pa'ca Este weón te pega Y un cazo Toma Touchdown Cacha en el weón Cacha en el weón se transforma como en un jugador de fútbol americano No hay pa' Cago Cacha la sangre Y la cabeza Toma A la chucha Buena, buena, weón Buena Nadie es el dealer de la muerte, weón Ni Pimple Ni Pimple ni Rache Pero Estuvo buena Este nivel me encanta, weón Le vamos a dar un poco de volumen acá, eh Este nivel es buenísimo Aquí supuestamente estamos en una nave de la reina del mal Vamos Vamos Que buena, weón Que buena el de él este, weón Me encanta Ya, vamos a matar Ratole Esto es buena Buena Vamos La hoja funciona un poco Cachigo, pero Por La gracia No sé No sé si de El tarro, pero bueno Toma 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 No agarro la wea Toma wea Cago Toma wea Toma Wea Toma wea Toma wea Toma wea ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bueno! Los guan andan con unas cafandras ¡Va a ir a quemarse con esa weá! ¡Mira en un baño! ¡Ratón cagando, weá! ¡Bueno ahí te pegan con la cola, weá! ¡Mira ese weá! ¡A ver, trágamele la cabeza a este weá! ¡Vamos! A ver, párate ¡Toma, weá! ¡Qué ruido el juego, weá! ¡Vamos! Aquí vamos a sacar pistola En ningún otro juego de batos se agarra ahí pistola, weá ¡Toma! ¡Blockdown! ¡Otro! ¡Otro! ¡No, ya, empaca! ¡Si sigue vivo, weá! ¡Uh! ¡Con el desierto de esta... ¡Oh, me mató, weá! ¡Miren! ¡Toma, por el desierto! ¡Blockdown! ¡ Miren los ratones culiados estos Toma Me comí todas las mujeres Subimos Qué buena fecha, voy a asustar a los enemigos Qué buena, acá Vamo Vamo Que los guanes vomiten Vamo 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 Toma, buena, buena Cacha la gráfica ahí jugando, la nave como con Valley Fire Escape Pero bueno, hay que tirarlos para abajo No me van a meter estos ratones No A ver, con menos Bueno, quita No, hay que parar de leer Dale ratón No sé cómo salir de ahí vivo Rato Ratones que latinosos hueon Se dan vivo la hueon Este hueon viene rudo Vamos con Fit Que bueno traje este hueon Este hueon tiene como unos guantes de Unos guantes así como con punta ahí hueon Que bueno el detalle de la rana hueon Están con el cinturón de Valtote Este hueon Este hueon Me ha matado la raja Juega Toma Morió el agua Miren cuando lo dejéis solo Como que hace alguna Hace un Hace como un movimiento A ver A ver Eh, bueno Se queda mirando en realidad A ver Vamos Ya ven pa'ca Cada chelo le danzó con una bura mano así Ah Este hueon saca Un taladro guan ¿Vomitarás los ratones? Se siente mal Es como tanto el miedo que sentís que vomiten No sé No voy a seguir aquí Uh No Mira la mea que en tierra tome Vamooo A ver A ver Me voy a cortar cabeza Estás muy duro Ya para el agua Ya 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 Si Si O Si Si No Ya Vamos ¡Fuea! ¡Vamos! ¡Oh, de la wea no le juego! ¡Eh, mira, wea! ¡Ah! ¡Puta complicado el mundo de Platón, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, a pulverizarla! ¡Ah! ¡Toma! ¡Se acaba ahora! Recuerden que la misma animación es que sea un Super Nintendo. Miren, ahí están los reinos. Buena la wea, lo ha logrado, eh. Ya, qué bueno hay que darle con todo no más. Lo malo que esta arma se gasta. Entonces ahora, le pegamos, para arriba. Le pegamos, nos mueve. ¡Vamos! Vale. Aquí he pegado... tratando de matar al mono, va. ¡Oh! Mira la guardia de río. Ahí que... Soteamos los negros. Puta, está más complicado. Ya, right. ¡Vamos! pade, va. ¡Vamos! 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 ¡Uff! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Peregay y dalejay! ¡Peregay y dalejay! ¡Peregay y dalejay! ¡Peregay y dalejay! ¡Sobre un patrón! ¡Ahí! ¡Uhhh! ¡Escar el culé mal! La van a sacar con la risa ¡Mierda! Y la mina, ¿varon cagada la risa atrás? ¿Varon viendo la grasa que es la grasa? ¿Vieron la grasa? Atrás hay unas naves para hacer un forma de rato Bueno, y el fondo se repite cada rato lo mismo Fíjense que ahí va pasando una estrella Va pasando... se desaparece Y se vuelve a aparecer Ya, aquí el patrón ya lo tenemos casi listo Bueno Nos quiere aplastar ¡Vamos! 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 Como lo matai este, ahi, bueno ahí golpea Y ahi como que la mona se va y ganai Sin el 1 ponelo al de base Ganai en el duque de la destruccion Bonus throne Este bonus throne es como muy parecido a los bonus del Street Fighter Ya, y rompemos aca, ahora la red de aca Descansaremos de romperla Vamos, que darle la ala Vamos por la hora Y despues de que le damos la ala parece que hay que darle a la cabina Vamos Ahí Vamos 3 Ya hay aqui Ya ese no se sabe No tiene nombre 3.491 libres Ya Presiona saltar para activar el super smash hit Ya Aqui ya tenemos un nivel que es muy parecido ya A algunos niveles anteriores de Pantos Como al nivel 2 Del Pantos de Nintendo Osea de Nintendo Y se parece mucho mas al de super Cuando vais bajando en un aero deslizador Aquí, claro Ocupais con un Bueno, este weón en este caso va con un Con un asiento con helicóptero O sea, si nos matan vamos a ver que ocupar los demás La música No hay que decir, espectacular Vamos 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 a aplicar el super smash hit A ver esperemos que se llene de monos Esta es la primera aparición de estos diablillos Play con ellos Por primera vez Porque aparece uno solamente en el Pantos de Super Nintendo Y sale volando y tiene un chancho Pero aquí, aquí como que play con ellos Tenéis la posibilidad de pegarles Como que toda la serie de Pantos de esta unida a uno Osea, un juego con el otro Y todo tipo que sea nada Miren los weónes tienen como doble Ya Ya, apliquemos Este weón se transforma como en una Una sierra eléctrica No sé, weón Como en un disco Para cortar Y la cara y la rana Toda enojada Vamos Respecto 3D Atrás De movimiento Aquí adelante se mueve más rápido Estamos en lento Vamos a aplicar Estos son los monos Se parecen una miga Ahí estamos bajando más rabia Vamos Vamos Uh, uh, uh Bueno, ahí ya está el... Desmatch hit Bueno Vamos, vamos Ups Tienes cuidado con esta weá Ah Uh Un ojo Que hayas cayendo Ah, ya agarré un... Una de esas jueguitas Es como que estoy ahí bajando la fosa de... 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 Zarlacc De la guerra de la galaxia Bueno De ahí a ver, si matamos todos estos de acá Es que limpiamos Muerte Aguán no se muere De ahí como que explotan estas caras Mira, esos hueones como llegan Como unos diablillos Le acopemos a Pimple Este hueón tiene como unos propulsores atras de la espalda Muere, hueón Como que se transforma en piedra, cacharon los brazos como que se ve como un destino de piedra Guileaba también serrana este hueón Que hueón, todos los detalles son buenos en este juego Bueno, lo llaman algunos Super Battletoads Otros lo llaman el Battletoad del CAE Ya miren acá No se cagara todo Bueno, no todo, vamos, de nuevo Uh, empacado Convierto este hueón Uh, justo Cagó, 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 cagó Toma Muere Oh Vamos, matémoslo No hemos visto el otro Dejémonos morir para que veamos como la animación del otro A ver Ahí nos estamos dejando morir para ver como lo hace el... Ratch A ver, este hueón anda con unos propulsos, con unos cohetes, hueón A ver, ¿y qué hace? Se convierte en una... En una piedra con pincha Una bola con pincha Vamos, de nuevo Bueno, el poder de este Bueno, lo alcanzamos ahora todo mientras bajamos Porque lo he entretenido Un poquito de frío Battle Toys De arcade De aquí caemos En el castillo De la princesa Se parece mucho a uno de los finales de Double Dragon Que hay unos pinchos abajo Bueno, ahí tenemos un cuadro de Robo Rat Ya, lo matamos Ahí está la Darkwing Qué rica la Darkwing, hueón Esa es pela mala es rica, hueón Nunca he visto una mala fea, hueón Pagamos un poco a ver Pero la mala siempre tiene que ser rica No es fácil Mira los Power Rangers Las malas siempre son ricas Qué ricas Vale, vamos Vale, vamos Los buenos Son blandos Pero Pero los buenos Te pillan una vez Con esa Ya inglesa No sé qué Bueno, te hace cagar Toma Vale Tanto ratón Bueno, aquí Bueno Tua 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 Bom Tua La Tua No Tua Tua Muchas DA Quena 어�wise Lo Big Black Esa es el Con el que tenemos Que pelear Ahora al final Pobre El famoso Big Black Porque All Este es el juego wey Voy a necesitar un balón Si le pegáis dos seguidos, te va a pegar sí o sí Bueno ahí lo matamos justo Estos ratones wey Como serán de urs que no mueren con eso wey Lo bueno es que ya son los últimos ratones porque este creo que es el último nivel Es corto este batto, no es tan largo como los demás Bueno el 1 es el más largo de todo, todo el rato El de Super Nintendo que yo creo que para mí vendría siendo el 2 A pesar de que hay un 2 en la gamebase, pero no, nunca me... Vamos a llamar la atención de los tenis de gamebase De repente lo revisamos Sería malo Pero este batto no es como para hacer el recorrido para que lo tengamos aquí en nuestra galería de efectos del recuerdo Entonces no se mueve tan vagas pero bueno Al menos lo podemos ver en este Mira ahí está el tangente Laura o el general Slaughter no sé Ese es Slaughter Y al lado está Robomanus Igual que le hemos sacado a la cresta anteriormente el batto de Ness El Robomanus también aparece en el batto WD Ahí lo vamos... bueno tenemos arriba un batto WD Pero vamos a hacer uno más pro porque creo que en ese tiempo el auto se escuchaba super mal wey Lo agarramos... lo agarras para aquí tipo wey A ver... Bueno... Muere... Los monos culianos se caen en pan... Está ahí, osea, muero Muero... Mera... ¡Toma! Oye, puta que nivel mas largo, guadano, y estresante Ya, debemos, debemos Aquí nos estamos haciendo un recorrido para terminarlo así, como dice Vamos terminando para conocer Mira, el guadon duro Uh Todas las guadon le agarran el paquete, esto es guadon, eh Uh Wow Toma Murió Están como me disparan ¿No? Mira, ese ratón recogió la pistola Oye, los enemigos también hacen guapo Pueden recoger las pistolas Muere ¡Jua! 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 Vale Vale Vale, pero el tanto, el tanto grande hay que matarlo, man Ahí muere ¡Uh! No le pegó la patada, man ¡Vamos! Ahí sacó la patada Para... Marcar la raja Bueno Uh Cacho en el efecto de... 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 De como vienen esas platas de allá del fondo, man Uh... Qué miedo a las mierdas weas Que... Un, de... Un, de... 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 ¿Cómo voy estos ratones, weón? ¿Ratones gordos o qué? A ver, no podemos gastar Un poco más rápido que echar la pistola Bueno, si ya están dando cuenta, weón Un poquito es como mucho avanzar y pegar, nomás, weón Avanzar y pegar Creo que los otros partos son más emocionantes, weón Los de consola, weón En lo personal, me quedo mucho con la gráfica de este juego Miren, oink, ¿quiénes son los oink? Los oink no son esos monos, esos venenos Como chiquititos que están en la nieve, weón ¿Quién es oink? Nunca lo he visto, oink Va a haber que googlear a ese mono, weón Oink No lo he visto nunca Y tampoco son esos chanchos guatones, weón Un hijo pascuero, weón Como un chancho hijo pascuero Oink Hay que googlear a esa weón, weón Vamos a buscar quién es oink Oh, no alcanza Estas vienen más rápido Oh Acá Se imagina como el nivel de las tortugas niñas también Cuando llegando al último nivel de la... Del tecnódromo, weón Se caen unas... Unas pelotas como esas, weón Oh Muchos monos A mí este nivel no me gusta, eh ¿Qué creen que le diga? Lo odio, weón Lo único que me gusta de este nivel es como la pelea final, no? No Y tampoco es mi preferido Lo que es el de Xenon se rescató mucho encima de las gráficas, pero... La jugabilidad no Los colores de los monos, weón Ya, siempre a los hits finales como que le ponen colores así ya medio raro, weón Gris con... Con naranja, weón Ya lo ponen colores así medio Joder, la verdad Ya, que darle nada más Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, me van a pegar las patas Tom Agarra la weón Venga, la weón es duro, weón Tom Ya, muy bien Ahí está Karnas No lo había dicho antes, la cruza de Karnas Venga, miren a este weón Aquí está el famoso Big Black Toma A ver, peleémoslo ahí Ah, lo weón es como... Ya, y se hace como bolita Y pegarle combos como que... Bueno, igual puede ganar A ver, no ganáis con el... Los corros Venga, el weón es como que grita también Miren, 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 miren Miren, miren, miren Uuuu Pau La niña, weón Stomping time Yo Me aplastó, weón Oye la gráfica del ratón, weón Es como... Es el mejor Big Black que he visto, weón De todos los partos, es el mejor Big Black que he visto Toma Este weón dura la nada en el 1, cuando le pegáis palos Y en el de... En el de Sub Nintendo no sale Te recuerdo, no está Sale en el 1 y sale en el... En el doble Dragon Y bueno, acá Sin contar los de Gimble Ahí se transformó el weón Uh, uh Oh, shit Joder, pero que vamos Toma, está maneando rojo Bueno, ahí hay una técnica para matarlo Oh, no, le puede pegar en el aire, weón Cagó Mira otro weón tan parecido también, fue un ratón No es un ratón, este weón es como un... Un Guaren, weón Toma Toma, weón Mira de los brazos el ratón sulleado, así tiene... Tiene vena, weón Mira, se le salió el pompín Se desinfló el weón Se desinfló el weón Ahí quedó, mire quedó, 4 listo Toma Ahí quedó, mire quedó, 4 listo Toma El nivel, muy fome El mono El mono Como me ha entretenido, lo único bueno de este leer era entretener la pelea Y aquí quién vendría Ay Robo Manu Mutante biogenérico Este debería ser el último Mantén el botón frotado para que podáis mover hacia arriba, hacia acá Y aquí vamos como en una nave Que la nave se va manejando sola, nosotros no la manejamos todos Lo único que hacemos nosotros es disparar Como pueden ver En este barto Se perdieron la... ¿Cómo se llama? El tema de las motos Sacaron la... Las motocicletas La nave en la que habíamos montado Como... Bonita, a ver que hay Spreadgun Mira todo, ¿no? Lo convirtieron en un shooter de repente Como el juego se convierte en shooter De la nada A ver... Fuego Ya... Vamos, agarrala Oh... Muy bien Ya, el poder... Fíjense que... No volvemos a tener poder El poder es este Ya, como que se vuelve loco ir parando la torla Y como que... Más fuerte parece Este es la nave para armar todo el rato Bueno... Si jugaron contra... Esta huele pues... Está aquí les va a ayudar Un segundo... Mira estas pelotas salen en el... Esas hueás... Esas pelotas salen en el... Esas pelotas salen en el... Van Todo de Dragon ¿Cuándo vais manejando la nave? Ya, maté uno rápido Como unos mechs Ya, y acá... Ratón Las armas... Tienen una duración No es que yo la casque Como que duran un rato y se van Y la una, eh, con ca- Con caer... Con caer este ratón, bueno Ahí está lo que viene Para que no te lleguen las balas ¿Eh? Un larguito el jueguito, ¿eh? Muy bien. Menino yo casi que llevo una hora jugando. ¿Quién está? Me tengo una hora en los videos con el zapato. Por favor, ya por si es un zapato. Creo que no tengo el poder. Ya, ya me voy a entrar. ¡El láser! Buena. No, ya que el láser. Estoy gastando todo el poder, wea. Todo sea por terminarlo rápido. Se torna monótono. ¿Qué querés que les diga? Es como súper monótono. Obviamente hay un reto en la, wea. Un reto como terminando con menos frías que te mates, wea. No, no, no. No, no. No, no. No sé si sabéis ahora, wea. Está bien para... Para los bastos de consola, que está bueno, wea. Pensar que uno tenía que gastar tanta plata, wea. Para poder tener un juego, wea. Igual es que este juego yo creo que no fue muy... No lo pescaron mucho, porque... Como ya están las versiones de... Bueno, si se fijan era prácticamente... La gráfica de estos Nintendo, pues obviamente tiene mejor gráfica, mejores movimientos, mejor de todo, pero... Pero... Pero uno ya, no sé si esto tenéis la consola en la casa, wea. No te llamaba ya tanto la atención a ir a los videos, wea. Vamos a ver... ¡Dame Ale, Eva, la rana! Echabé una guaga que nunca se perdió, no. El tema de las... De las mosquitas, eh. Bien. Todos los bastos tienen... Su tema mosquita, wea. ¡Muerte por ratoncillo! ¡Eh, se licó! ¡Uh! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ya, salió loco! Es que es un nivel más largo, güey Es que uno no se ha acostumbrado a niveles largos cuando hay ahí arriba de algo, como... Como fue ese de los naiques, porque Buranath no me empató el de super, pero... De ahí está Robo Manu Podemos ver como solamente la mitad de él Vamos a ver con Robo nomás Vamos a estar rápido Vamos a estar rápido Vamos a empezar con la de atrás No te matas Es complicado, ¿no? Como siempre el fuego es la mejor arma, o sea, o la arma que parece el laser Vamos Vamos Debería estar cagando igual Vamos Mira, ahora... Segunda fase es como que estoy tirando a hueá Las pelotitas que explotan, la detestamos Vamos Ya, esa arma... 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 Vamos, 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 esas manos allá, se le reventaron sus manos, las perdías, ahora hay que romperle la caer, el casco que tiene bueno Bueno, aquí ya es más fácil, tenéis que activar la, esa, como, pelota que tiene Aquí ya está listo, como Mira, la weá dura, weá Acá de rato será el shotgun Warning, warning, cerebral tip La escudo de defensa está activado al cien por ciento No estoy leyendo la weá Ah, puede ser hasta con la escudo de defensa Cien por cien Qué mono, más duro y más monótona la pelea, weá En primer lugar, la escudo de defensa se la tira Como de resistencia, más que todo Ya, está al cuarenta y cinco Mira, la weá dura, weá Luego, con esto lo vamos a deshacer, a ver Con visión crítica, la escudo está al veintitrés por ciento Ya sé que muere Un minuto La escudo está al tres por ciento, está listo Uh, eran verdes Ya Con qué lo terminamos? Con cinco, con más duro All right, vamo' Matémoslo Seguirás de todo el poder nomás Peligro, peligro, peligro La defensa de agua está en el 1% ¿Vamos a morir? O sea, al final Lo terminé ahí matando por cansancio Ni una técnica Ni una pelea Con el laser Lo quiero ver Ya, con esta bala Voy a agarrar Me cagó Ya, nos reventamos el cerebro Uh Ah, Deepak dijo el weón Nadie es el maestro del del imagen ¿De ahí ahora? Los chicos malos nunca se van a retirar weón con Space Cruiser Planning Ya, la nave se está quemando y intentando caer en un miserable de los sapos que fueron enviados a un planeta vacío ya O sea y los todos nuestros héroes en este juego pueden escapar usando un teletransportador que los puede hacer llegar a su ciudad ¿Verdad? Ahí están en la nave del pájaro Increíble Dark Queen No sé 59 minutos una hora jugando seguido Ahí está Terminamos el peor barltooth barltooth que he jugado en mi vida es malísimo la weá es puro bueno niveles buenos son el 1 y el 3 nada más los demás niveles son un asco weón porque el 1 te llama la atención se fueron a la cresta con esa weá la gráfica de la nieve con esos monos como como viejitos pascueros ahora tiene oink nunca había oink tiene como la misma temática el 1 pero no nivel 2 ni la música mala nivel 3 espectacular super bien la música ya ahí entramos como en otra onda pero ya después weón claro el descenso también es bueno el descenso en la en la como se llame en esa fosa y ya después para adelante se convierte en un asco con la 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 guarida de la reina horrible oh chucha le puse un botón para terminar puta la cagué no pude poner mi nombre weón que era un 3 y eso es todo el final entonces lo único que tiene es ese nivel horrible weón comela weón avanzar y pegar bueno seguro que este juego lo deberían haber sacado mucho antes weón para este tipo de de máquina que en el año 91 en el 94 ya estaba como ya ya son los data en apps weón tenían que tener weón más nuevas weón como el de las tortugas ninja que cuando salió ya 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 estaba como pasando de muerte mitad de los de los arcades porque ya también se habían posicionado las las consolas weón pero bueno que quieren que le diga el juego trae todo lo que es gráfico la raja la jugabilidad un poco aburrida y monotona el final pésimo malo parecen como unos dibujos hechos como si fueran en paint no se porque claro el final weón dibujo hechos en paint weón y juego weón con degradé pixeles bacanes todo el rato lo entretenido son las peleas si las peleas son buenas que se mueve la pantalla que tirite no se yo le pongo un 5 a este juego tiene weón buenas y tiene weón malas es como justo justo ya por último ahí tienen otro juego más del recuerdo terminado baltus para que lo conozcan y ya lo hayan podido ver les dejo un abrazo y ya vamos a estar viendo otro juego de baltus quizá weón al romper como uno de gameplay les dejo un saludo y que estén bien chau